Música Hey que onda amigos como estan? Espero que todo bien, yo soy Giovanni y este es mi canal Geo Travel Y si eres nuevo en el canal te invito a que le des like y te suscribas El día de hoy estaremos conociendo la bonita playa de Colomitos que es la mas pequeña de México Y la mas bonita de Jalisco, así que quédense viendo el video y acompáñenme en esta aventura Comenzamos Para llegar a Colomitos no se puede llegar directamente en carro o en moto Sino que se tiene que llegar aquí a Boca de Tomatlán Que sería esta parte Llegando ahí donde dice Boca de Tomatlán se tiene que jalar por este camino a la derecha Para luego entrar a la zona donde tendríamos que pasar creo que esa montaña Aún no se, es primera vez que vengo Pero si tendrías que llegar por este lado y entrar hacia la derecha Y ya está listo justo allá adelante es donde entramos tienen que bajar todo todo derecho y aquí hay estacionamientos de carros y de motos en mi caso yo dejé la moto estacionada hasta allá ahí está la rojita como vi una moto a ello pues me metí no sé si sea estacionamiento pero para más seguro aquí si hay estacionamientos amigos ya hemos llegado a boca tomatlán aquí es donde se tiene que tomar como un camino que está por aquí y hacer senderismo hasta pasar esa montaña y del otro lado está lo que es la playa colomitos la playa más bonita de jalisco en este lugar hay baños por si quieren entrar el precio es de de 5 pesos y la regadera 10 pesos y también hay paseos en lancha en los que te llevan a playa colomitos si no quieres caminar pues te llevan en playa colomitos y dan la vuelta por aquel lado así que ahorita les muestro qué más pueden hacer y ya cuando vaya a pasar la montaña igual les voy a grabar para mostrarle por dónde tienen que entrar y una parte de todo el senderismo que tienen que hacer aproximadamente es como media hora de camino así que los veo en un ratito llegando a boca tomatlán encontrarán estos estas cosas recuerdos salvavidas ropita chanclas de todo sombreros y también si tienen hambre encontrarán restaurant citos bueno fonditas así restaurantes grandes no hay que hay marisquerías y este lugar es pequeñito donde están los recuerdos y todas las artesanías igual aquí justo están los restaurantes y pues se mira bonito se mira muy familiar y pues son buena onda por lo que vi y también hay como lanchas pues ahorita les voy a mostrar más 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 de este lugar hay lanchas para que hayan recorridos y pues hasta aquí acabó todo es pequeño este espacio no es mucho y pues ahorita voy a esperar un amigo que va a venir y ya comienzo el senderismo para llegar a colomitos que no ah y ah ah amigos ahorita ya me voy en camino hacia el puente colgante que me dijeron donde se tiene que pasar y esperar a mi compa pero no no llegó ojalá y ya sea que llegó antes que yo y se haya pasado a la playa o si viene atrás de mí ojalá y me alcance así que marc disculpa bro te esperé pero no no llegaste o quizá llegaste antes pero bueno ahorita ya vamos llegando al puente colgante aproximadamente fueron como cuatro cuadras creo que aquí ya está el puente y aquí ya está el puente colgante y de ahí del baño donde estuvimos primero son cuatro cuadras aproximadamente y se llega a esta zona y justo ahí es el puente colgante ya se tiene que pasar el puente colgante hacia hacia donde es la montaña y caminar por todo toda la orilla hasta hasta que encontremos la vereda bueno es lo que me dijeron yo no conozco este lugar así que esto será mi primera vez mi primera aventura en este lugar y espero que les guste el vídeo así que ahorita les muestro el puente colgante miren amigos este es el puente colgante y se encuentra pasando esa malla ahorita vamos a pasar este este puente que se ve que se mueve si se mueve y truena a ver si lo escuchan el agua está bien bonita con colores de esmeralda vamos pasando el puente se mueve muy leve no no se siente muy feo y ahí abajo está un río que desemboca en el mar este es como el siguiente paso pasar el puente y ya se tiene bueno ahorita ya llegamos a la orilla ya aquí donde donde están las casas y se tiene que jalar bajando las estas esta pequeña pequeño camino se podría decir se tiene que jalar hacia la derecha hacia allá ahí está el puente colgante del puente colgante se camina hacia la derecha y según me dijeron que se tiene que caminar todo todo a esta orilla otro dato importante que se me estaba olvidando decirles es que en la playa tanto en la de colomitos que es la de donde vamos a ir ahorita y la de madalascar buenas tardes que vamos a ir después no hay lugares donde vendan comida como son playas vírgenes no hay nada nada ni hoteles ni nada nada solo la pura playa así que si van a piensan quedarse un buen rato y consumir algo tienen que comprarlo desde antes allá en boca tomatlán porque en la playa no van a encontrar nada así que tengan en cuenta eso si quieren cuando vengan a la playa colomitos y aquí está como una vereda y ha de cuenta que te metes entre casas bueno creo yo que ven yo bien te metes entre las casitas buenas tardes durante el camino van a encontrar perros mascotas pero no 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 muerden ni nada como que ya están acostumbrados a las personas y ni siquiera te ladran ni nada para que no no vayan a tener miedo porque si van a encontrar varios perritos me call me ceo i've been running shit right c and i'm playing games i create my own lane making pleasure out of pain uh turning losses into gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange uh popping off and risking things gonna make a fucking name i just want to be famous but i don't want that cheap fame no i'm not that vain i just want to be greatness amigos en el camino hacia colimitos van a encontrar este bonito mirador en la cual se pueden tomar una foto la verdad está bien hermoso las vistas y todo i'll be cruising in my lane fast call it high speed i'll be cruising in my lane fast call it high speed i'll be been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely i'll be taking shots yeah cold blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running shit right c and i ain't playing games i create my own lane making pleasure out of pain uh amigos ya casi vamos llegando ya desde aquí se puede ver un pedazo de la playa wow que chido se ve wow que chido se ve wow que chido se ve vamos a la playa entonces impresionante hemos llegado a la playa más bonita de jalisco y la playa más pequeña de méxico que onda amigos por fin llegamos a la playa después de casi media hora de caminar por fin estamos aquí en playa colomitos la verdad está hermosa miren el azul turquesa hojade más o menos el color está está muy bonito la verdad muy recomendable vale la pena toda la caminada todo el esfuerzo fue más o menos como media hora de camino pero por fin pudimos llegar ahorita les muestro unas escenas de allá cuando esté de aquel lado y todas las zonas que vaya yo a caminar o a conocer así que quédense viendo el vídeo y yo creo que esta playa se merece un like no 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 bonita de jalisco no conozco todas pero todas las playas que he conocido de jalisco creo que está en realidad ha sido la más bonita de todas las que he visitado me encanta esta vida me encanta salir viajar conocer estos lugares no hay tiendas pero en la playa van a encontrar como este este spa aquí dan masajes y con vista hacia la playa y y y y Wow Rumbo a Madagascar Ahí está el camino Pueden venir por esa piedra Y toparse con estas piedrotas Y esta hermosa vista Miren Wow, impresionante Y allá está Colomitos Y ahora a seguir el camino Amigos, hasta aquí el video Que me descargo el celular Y ya no les pude grabar más Pero había un lugar donde vendían cervezas Y cosas así preparadas También de este lado había un restaurante El cual ya no les pude grabar Y pues nada Hasta aquí el video Si traen basura recuerden llevárselos Porque la playa está muy limpia Y sean unos turistas responsables Así que nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil